El excelente nivel ofrecido por los participantes en el encuentro departamental de bandas musicales en Apía incrementó a 5 el cupo de representantes de Risaralda en los próximos concursos nacionales de Paipa, La Vega y Anapoima La verdad es que ver a estos jóvenes luchando por la música, sintiendo cada nota musical en su espíritu y en su alma nos regocija mucho y ve uno que está en la jornada de la verdadera paz en el país, en el departamento de Risaralda por eso nos hemos prometido con ello a presentarnos proyecto del Ministerio de Cultura y financiar para la consecución de más instrumentos musicales para la banda de los diferentes departamentos de los diferentes municipios del departamento de Risaralda, así que vamos a trabajar muy duro y revisar los señores diputados, como han pedido de los mismos jóvenes, que se ha rotado el sitio, el evento así que vamos por ordenanza hoy que está Apía, pero revisaremos el tema con la asamblea departamental En Paipa estarán presentes las bandas sinfónicas de Marsella en categoría juvenil y dos quebradas en básica mientras que A La Vega asistirá la banda musical de Guadica reservada para grupos estudiantiles y en Anapoima estarán presentes las sinfónicas de Pereira en juvenil y de Apía en categoría especial con recursos del plan departamental de música que respalda la gobernación de Risaralda Bueno, la idea y el liderazgo que se ha ganado desde Comarca es más que todo por la consolidación de la comunidad en torno a los procesos de escuelas de música de los municipios y hacia allá queremos apuntarle al departamento para que sigamos construyendo tejido social a partir de las escuelas de música, pero conformando organizaciones comunitarias Risaralda ratificó con el encuentro de bandas o inclusión como uno de los cinco departamentos pilotos del Plan Nacional de Música para la Convivencia del Ministerio de Cultura ¡Gracias!